Y aquí somos de los mismos, entre locas y locos existe el amor al hip hop Con mis bandoleros no navega el egoísmo, viví la traición pa' comprender el carnalismo Puro vandalismo, y aquí somos de los mismos, entre locas y locos existe el amor al hip hop Con mis bandoleros no navega el egoísmo, viví la traición pa' comprender el carnalismo Puro vandalismo Nunca dudé de lo que puedo hacer, mis sueños van volando en aviones de papel Cada avión lleva escrito muchas cosas que pasé, todas mis penas en papel las desahogué Esto es amor a la cultura, me complementa la escritura, claro que cura mi locura Pensar en traición es neta, tortura Pero que le hacemos, aquí estamos, no nos vamos, no perdemos, no ganamos lo que queremos Buscamos firme siempre donde andamos, hip hop lo representamos Entre locos y locas en el barrio radicamos Mi estado está bien representado, comprendí el carnalismo después de ser traicionado Espero y no me falle, voy frustrado, no tanto, curado, despanto, pirato, no hay llanto Curado, despanto, pirato, no hay llanto Y aquí somos de los mismos, entre locas y locos existe el amor al hip hop Con mis bandoleros no navega el egoísmo, viví la traición pa' comprender el carnalismo Puro vandalismo, y aquí somos de los mismos, entre locas y locos existe el amor al hip hop Con mis bandoleros no navega el egoísmo, viví la traición pa' comprender el carnalismo Puro vandalismo, la envidia no es amigo y lo entendí con traición Cuando mi novia fue mi ex salió Chapulín y culón Y ahora ya sé quiénes son los que traen la perfección Los que nunca dicen no, bien puestos por el bandón Poco a poco sube el level, pararnos, tú dime quiénes Nos gustó vivir de a veces y navegarla en las redes No te enredes, dale tranqui, no más no muerdas la mano Que el eslogan de loco no lo cargamos en vano Creía que los vicios, homie, aquí no se pegaban Me volví adicto al pump up y no halló como dejarla La envidia no nos llega y de jauría no trae na' Ni escuchando nuestras rolas cargarán lo lirical Me la navego de bandolero con mis locas y locos desde el inicio Me metí al son de cultura, fabrico ritmos porque el morro así lo quiso Me cargo la de chef, siempre saco otro buen guiso Pa' vivir la de rapero, pues mi vida la improviso Ah, pues mi vida la improviso Nos pasamos de verga, ¿no, güey? Sí, mojado, carnal La jauría lirical llegará lejos